¡Hola amigos! Yo soy Itai, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar con millones de abejas. Así es, puede ser peligroso, puede ser divertido, puede que termine todo picoteado, pero la verdad es que vale la pena mostrarles todo esto. Así que acompáñenme amigos a esta peligrosa y divertida aventura. Nos encontramos en Milpalta, se encuentra al sur de la Ciudad de México. Este lugar es muy alto y es muy conocida por su mole y tener muchos nopales. Vamos a hacer una actividad muy riesgosa, muy divertida. En este lugar se dedican a salvar abejas. Las abejas pueden agarrar cualquier cosa para vivir, ya sea un bote de basura, una llanta abandonada, la pared de tu techo. Venimos con nuestros amigos de Salvando Abejas. Estamos con nuestro amigo Adrián. Cuéntame, ¿qué actividad vamos a hacer hoy? Hoy vamos a revisar las abejas y vamos a entrar con las abejas a un poquito de manejo. ¿Cómo se le llama ese traje especial? Es un overall, simplemente de equipo de protección para que no nos piquen las abejas. ¿Cuántas veces han picado así más, más en un día? Uy, yo creo que más de 100 abejas en un día. Ay, caray. Parezco como el de Michelin, el de las llantas. También requerimos de un velo, obviamente para protegernos toda la cara. Las abejas pueden entrar por esos orificios si no te las amarras bien. Pero seguimos a abrocharnos o amarrarnos bien el velo, porque las abejas se pueden meter por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es apretarlo hasta más ya no poder. Tiene que estar bien apretado porque si dejas un espacio como del tamaño donde cabe un dedo, por ahí cabe una abeja. Así que vamos a trabajar como apicultor por un día. Para las personas que no saben qué es un apicultor, es aquella persona que se dedica a la cría de abejas o al cuidado de abejas. Ya estamos a punto a punto de meternos al apiario, pero no nos vamos a meter solo con el traje. También requerimos de humo, porque las abejas se comunican por olores. El humo interrumpe su comunicación para que no nos vayan a estar picoteando. Venimos por unas ramitas. Listo. Este artefacto es un ahumador. Vamos a encenderlo. Aquí se echa la materia orgánica, tanto las ramas que les mostré como cartón. Le podemos echar pasto. Le vamos a seguir echando. Este humo nos va a durar aproximadamente 30 minutos para que no nos piquen, para interrumpir su comunicación. Me lo estoy fumando todo. Por si ustedes se lo preguntan, este humo no es nada dañino. Ay, mis ojos. Está potente el olorcito. No es nada dañino. Y me estoy ahogando. Si es dañino para uno, pero no es dañino para las abejas. Listo. Este es el humo que vamos a ocupar para que las abejas se relajen, para darles su toque, para que no nos piquen, para que no traten de matarnos. Esperemos sobrevivir. Como pueden ver, este apiario está en medio de todo el bosque. Tenemos que tener cuidado porque nos podemos caer. Y aquí aproximadamente 12 cajas, como con unas 100 mil abejas cada una. Uy, se te avientan. Siento un poco de pánico. Hoy les vamos a poner estos bastidores, algunas de ellas. Este es un bastidor como un marco de madera, pero con cera de abeja. Y ellas lo trabajan para expandirlo a 3D. Nuestro buen amigo Adrián nos va a explicar cómo se hace, porque hoy vamos a hacer sus chalanes. Les aventamos su buen humito para que no nos vayan a picar. O no se alboroten tanto. Mi mente era terror. Mi mente era terror. Ya pasamos la fase 1 del terror. Todas estas casas utilizan techo de aluminio. ¿Esto por qué? Porque si llueve, que no pase la humedad a toda la casa o el departamento de las abejas. Esta es la parte más difícil, amigos. Esto es una cuña que usan todos los apicultores para remover la cera de todas las abejas, porque se queda pegada. Vamos a tratar de despegarla poco a poco. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Sin duda, el trabajo de un apicultor no es nada fácil. Implica constante observación en cada una de las colmenas. Revisar que tengan alimento, agua, que todo esté en orden para que siga creciendo la colmena día con día. Es una chamba la que hacen. Mis respetos para ellos. Hicimos una revisión a los zánganos. Estas son las abejas machos de una colmena. Su tamaño es mayor, son más gorditos y peludos. También hicimos una revisión de la reina. Esta tiene una vida de 3 años en cada colmena. En ocasiones es muy difícil encontrarla entre más de 100,000 abejas, pero podemos notar que es más grande que las demás. En caso de que la reina se haya ido de la colmena o se haya ido al cielo de las abejas, tenemos dos opciones. Esperar a que las mismas abejas se alimenten solo de jalea real a una cría para que cuando nazca sea la reina. De hecho, aquí les muestro cómo se ven algunas de las crías o también algunos apicultores optan por meter otra reina. En algunos lugares, las reinas abejas están a la venta. De hecho, estas son sus cajas para transportarlas e ingresarlas a la colmena. La reina, cuando se va a parear, sale solo un día y se aparea como con 15, 20 sanganos. Tiene una noche loca, literal. Se llena de todos los huevos. Esos huevos le van a durar como 5 años. Nada más sale una vez. Vamos a sacar uno nosotros, amigos. Esta parte es muy difícil para mí porque sí les tengo un respeto, les tengo un miedo. Hacemos poquita palanca. Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Lo logramos. ¡Lo logramos! Esto es un logro para mí, de verdad. En mi vida podría ser esto. Vean nada más, se ve súper bonito. Pero bueno, esto fue una experiencia de observación. Viene lo bueno. Vamos a regresarlo con mucho cuidado. Para mí eso fue un éxito. A la madre de Calcuta. Aproximadamente, ¿qué? Unos 3 kilos. Este está repleto, repleto. Y sí se ve que son súper tranquilas. Ya les estoy agarrando un poquito de confianza. Ahorita me pican, ¿no? El trabajo en esta colmena ya terminó por ahora. Vamos a revisar más. Junto con Adrián, con los expertos. Pero no se queda así. Como ya les dije, tienen su techo de aluminio para que cuando llueva no les afecte la lluvia, no se les meta el agua, no tengan su alberca ahí en su departamento, ¿no? Procedemos a poner el techo. Hay algunas que están ahí arriba. Entonces vamos a proceder a echarle humito para que se vayan. Mira, esa es bien necia. Váyanse, 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 váyanse. O la podemos empujar. Bien tapado. Y así es como queda su colmena. Quiero que vean de este lado. No es muy recomendable ponernos enfrente porque ahí es donde es su entrada. Miren, amigos, este es un bebedero porque las abejas también beben agua, pero este estaba dentro de la colmena. Este es casero. Ya se les acabó su agua. También hay que rellenársela. Acaba de quitar este que tiene las crías de una colmena, pero se la vamos a pasar a otra colmena. Lo está haciendo para un apoyo a esta colmena. Van crías para acá para que crezca otra colmena. Amigos, estamos a punto de probar una miel directo de la colmena multifloral. Y vean nada más lo que hacen. Las está sacudiendo para que podamos probar la miel. Normalmente en los recorridos que ellos hacen, estas colmenas no son abiertas porque son muy agresivas. Literal, hay un buen volando, zumbando en manera de... Deja de molestarme. Esta es mi casa, este es mi departamento. Ah, me persiguen. Vean, amigos, no sé si la cámara se alcanza a apreciar, pero sí estoy en pánico, pero divertido. Hay muchas, muchas volando. Están muy enojadas. Si están preocupados por la sacudida que les acaban de meter a las abejas, no se preocupen. Esto no les afecta y ninguna abeja salió lastimada durante este video. ¿Listos para correr? Vámonos. Vámonos. Sorprendido, todavía nos falta trabajar más. Ya salimos de este apiario, amigos, pero estamos a unos 15 metros aproximadamente. Todavía no hay que quitarnos el uniforme. Algunas sí nos pueden seguir, entonces aquí es donde vienen los piquetes. No se vayan a confiar si ustedes vienen a los recorridos con nuestros amigos de Salvando Abejas. A esta abeja también se le conoce como la abeja sagrada maya. A diferencia de todas las abejas que vimos allá arriba que son las apis, esta es una colmena pequeña de abejas meliponas. ¿Por qué? Es más pequeña, justo porque la misma abeja es más pequeña. Este tipo de abeja es una especie que no tiene aguijón. Y ustedes se preguntarán, si no tiene aguijón, ¿cómo es que se defiende? Pues las abejas meliponas son las que muerden. De hecho, la miel de las abejas meliponas es curativa. Normalmente, el litro de esta miel llega a tener un valor aproximado de 2 mil pesos. Incluso antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles, la miel de estas abejas se consideraba como un pago tributario. Existen más de 20 mil tipos de abejas, pero solamente 7 de las especies son las que producen la miel. Un dato interesante también de las abejas, esta es una miel, pero realmente no es miel, es miel de jarabe que todos nos venden en los supermercados, en las tenditas, las doñitas, que dicen que es miel pura. La realidad es que nos están mintiendo porque solo es jarabe procesado. Una miel de verdad se ve de esta manera. Como pueden ver, es más espesa, es como si fuera un tipo de arena porque pasa de líquido, se cristaliza. Vamos a abrir una. Esta es una miel de mezquite. Como pueden ver, hay partes líquidas, pero también hay partes muy, muy sólidas. Les voy a enseñar otra mucho más espesa, mucho más cristalizada. Vean, así a grandes rasgos, yo pensaría que ya está echada a perder, literal, porque ya no se ve tan apetitosa por fuera, pero la realidad es que así se ve una miel 100% pura. De hecho, esta es la miel del bosque a donde fuimos a trabajar. Tú la ves que está como medio echada a perder, pero en realidad es que nunca caduca. Eso es un signo de pureza y esta es una miel multifloral. Como pueden ver, la cristalización va a la mitad. Poco a poco va a llegar toda este color. Este es un poco de la miel que sacamos del bosque. Provechito. Está muy dulce. O sea, a mi parecer está muy rica. Más dulce que las que ya han cristalizado porque está muy fresca. En este momento nos encontramos subiendo porque vamos a ir a otro lugar para ver unas abejas que no están tan cubiertas del bosque como en el anterior lugar que les mostré. Tenemos todo el equipo, tenemos todas las ganas. Vamos a dar. Ok, amigos. Siguiente actividad. Vamos a rellenar un bebedero de esta colmena. Esta colmena tiene aproximadamente otras 80 mil abejas. Esperemos que no me piquen y esperemos que todo salga bien. Procedemos con nuestra cuña a quitar un poco de la cera y a alzarla. Espero que no me piquen. Estoy igual muy, 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 muy nervioso. A diferencia de donde estuvimos en el bosque, estas son poquitas. Las dejamos cerca de su entrada porque ellas huelen su propia casa, su propia colmena y solitas se van a meter por la entrada. El bebedero que tenemos que rellenar está repleto de abejas. Entonces, no sé cómo le voy a hacer. Vamos a echarles un poquito de humo. Vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo rápido. Misión cumplida. Esas ramas son para que floten las abejas y no se ahoguen con el agua, ¿no? Van a tener aquí su alberca. Bebedero listo. Procedemos a ponerlo sin tratar de aplastar a las demás, obviamente, con mucho cuidado. Parte de esos trabajos que hacen los apicultores es rellenar todos estos bebederos y algunos son más difíciles que este. Estas abejas son más tranquilas y a pesar de eso les tengo mucho, mucho respeto. Literalmente, todo lo que le echamos de agua se lo acaban hasta en un día. Entonces, si es una chamba estar rellenando todos estos bebederos. Ahora vamos a taparla de nuevo. Ustedes lo están viendo en edición, pero literalmente yo me tardé como 3 minutos en rellenar un bebedero. En comparación con un experto en esto, vamos a ver cuánto se tarda. Corre tiempo. Aparte, puntos extra porque no está utilizando guantes. como pueden ver esta tiene dos bebederos con la mano así a la brava. Hasta la sacude, se las limpia. Amigos, qué valor tiene esta persona, no tiene ni guantes. Y la llena. La chamba. Falta el techo. Listo. Literalmente eso fue como 20 segundos. Mis respetos, neta, para el trabajo de todas estas personas. A este lugar no solo puedo venir yo, sino también puedes venir tú. Salvando abejas en Ciudad de México, aquí les dejo su cuenta de Instagram. Ellos hacen recorridos, una cita con tu novia, con tu amiga, con tu amante, pero de abejas, oye, está súper bien. Si tú sabes de alguna colmena que esté en la Ciudad de México o en algún otro lugar, no las toques, no las mates y sobre todo porque el 75% de los alimentos depende de la polinización de las abejas. Y bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que les haya cantado. Eso es todo por el video de hoy. Yo los dejo. Comenten qué otro trabajo les gustaría ver en este canal. Ya no los puedo alcanzar, así que los dejo. Hasta la próxima. Casi piso un nopal. Esperemos sobrevivir. Ahora sí, ya la toma y vámonos para allá. Me toca. Mi momento ha llegado. Con permiso. ¡Permiso! Dios santo. Tu vida es un peligro carnal. O sea de que nada más porque sientes el humo ya te sientes más seguro pero en realidad te puede implicar, ¿no? Sí.